Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy. La noticia con la que vamos a arrancar hoy simplemente es espeluznante, así que mis disculpas, pero es que pues es la noticia. Es bien para pelos. Esta pareja de ancianos de ochenta y pico de año, uno y 77 años la otra, fueron encontrados muertos luego de haber sido asesinados por gente que evidentemente sabían lo que iban a buscar. Fueron, de hecho, no se llevaron prendas, no se llevaron otras cantidades de dinero y cosas de valor, sino que se llevan algo que no se sabe qué es y les dio tiempo suficiente para después de amordazar, vendarle los ojos, etcétera. O sea, que aparenta ser que la gente que los conocía para que no vieran lo que iban a hacer, los mataron disparándole y entonces se llevan algo que había en esa propiedad de unas personas que aparentemente trabajaron en los muelles y que económicamente estaban estables, retirados de ochenta y pico de años, lo cual se dice que en Puerto Rico va a continuar aumentando esta cantidad de personas que viven en estas comunidades retiradas, en estas zonas rurales, en este caso en Isabela, donde evidentemente pues alguien sabía que tenían algo por el robo y la forma en la que ocurrió según las autoridades. La policía advierte que están investigando, pero se llevaron hasta las cámaras de seguridad y todo lo que pudiera ser limpiando la escena. Así que evidentemente algo fueron a buscar, pero dejaron muchas cosas de valor, por lo que se entiende que sabían que había algo en la propiedad específicamente. Las autoridades continúan la investigación de nuevo de este asesinato de esta pareja que tuvieron el cuidado, por así decirlo, de hasta vendarle los ojos y demás para que no vieran lo que iba a ocurrir y quiénes eran, etc. Así que nada, la policía está dando información por encima, pero en síntesis una información bien, bien para pelo. Este asesinato doble de esta pareja de ancianitos retirados de la zona de Isabela. Ahora, se llevaron el Powerball de 1.7 billones de dólares, así que alguien en California se lo llevó, no fue en Puerto Rico por si acaso. Íbamos a las portadas de los periódicos de hoy, arrancamos con que los partidos juran que van a conseguir más participación electoral en las próximas elecciones, mientras que comienza el juicio de Pablo Casella 11 años después del asesinato de Carmen Paredes. Van a reconstruir con 10 millones el paseo Puerta de Tierra. Supuestamente el problema fue que no se tomaron unas precauciones, que había que tomar adicionales para mitigar la posibilidad de estos daños que ocurrieron allí en este paseo, que ha seguido cayendo canto a canto después de su construcción y inauguración en el 2015. El cáncer, y por si acaso se había advertido que esto pasaría, el cáncer no es cosa de juego, esta es una portada especial del cáncer de seno del periódico El Metro. El gobernador dice que va a agilizar el sistema de permisos creando el agrimensor del Estado y pasando empleados de agricultura y de las agencias que dan permiso a OCPE para así hacer más rápido y ágil el sistema de permisos. Mire, yo he escuchado esto. Y también el problema, gente, son los alcaldes también. O sea, porque viene el gobierno te da permiso, pero entonces la alcaldía no te da permiso o tal, el permiso de uso. O sea, te dan permiso para construir, pero no para usar. O sea, ¿para qué demonios me diste permiso para construir lo que después no voy a poder usar? Etcétera. O sea, este país es simplemente, gente, hay otra forma en la que se hace el sistema de permisos en el resto del mundo y es tú arrancas tu negocio, obviamente con la firma de un abogado, con la firma de un ingeniero, con la firma de los expertos y arranca. Y si hay una deficiencia y ese profesional te firmó algo ilegal, pues entonces ahí hay un seguro. Igual el encanto es el abogado o el ingeniero que te haya firmado algo ilegalmente. Pero así cumpliste y arrancas tu negocio. Y si hay un evento de deficiencia, pues se mejora o se arregla. Obviamente si no hay cambio de zonificación. Pero pues es una barbaridad como para te abrir un restaurante, por ejemplo, el negocio era un restaurante, antes era un restaurante chino y ahora va a ser un restaurante de pizza. Y pues no te dejan usarlo y estás un año pagando la hipoteca, un año pagando nómina, un año pagando un montón de cosas, gastos, etcétera, arbitrios, etcétera, para entonces no poder usar el negocio que te dieron permiso para construir, pero no para usar. Que es una cosa espeluznante. Este ve la gente y me perdona, pero es que uno se entera de tantas casos. El otro día estaba hablando con un barbero. Era una barbería antes y ahora cambió el dueño. Era una barbería. Esto es en Carolina. Era una barbería. O sea, cambiaron de hacer otra barbería. O sea, se fue el dueño anterior, viene un dueño nuevo, lo mismo, una barbería, igualito, no va a cambiar nada, ocho meses. O sea, ¿en qué sentido tiene? Pero bueno, nada. Y pagando la renta, porque hay que pagar la renta, etcétera. La luz, el agua. Y pues después de eso, pues como diablo, pues todos esos ocho meses tienes que entonces cobrárselo a los clientes, pues ¿qué tú vas a hacer? O sea, ya pagaste todos esos chavos. Bueno, sobre la mesa, eliminar al legislador a tiempo completo en Puerto Rico. Hay un proyecto sobre esto. Esto es un proyecto de Javier Aponte de Almau. Whatever. Esto no va para ningún lado. Mientras que Talito está proponiendo que inmigrantes puedan votar en Puerto Rico, van a sentenciar a la madre de menor abusada. Está menor con autismo, abusada por su padrastro. Va a ser acusada a la mamá. De hecho, se va a ser sentenciada. La mamá. Por negligencia. Bueno, recuerda que ahora con el Sesco Digital, tú tienes que renovar tu marbete. Y lo puedes hacer en la página del Sesco, o sea, en la aplicación del Sesco. Y ahí mismo escoges a la gente de ASC como tu seguro obligatorio. O también puedes hacerlo a través de la, ¿verdad? Presencialmente como antes. Pero con esto del Sesco Digital, ASC. Te recuerda que puedes renovar el marbete a través de esta aplicación. O también de forma presencial en cualquier entidad autorizada a vender marbetes. Ahora, hay estas alternativas. Puedes escoger ASC bien fácil. Hacerlo llenando el formulario de selección impreso, ¿verdad? Como siempre. Y marcando el logo de ASC de forma presencial. O puedes hacerlo de forma rápida, segura, sin filas, a través de la aplicación del Sesco Digital. Presionando en el logo de ASC en el formulario electrónico. ¿Sabes por qué debes escoger ASC? Son los únicos. ASC, gente. Son los únicos que, por ejemplo, puedes hacer todo a distancia. 24-7 por WhatsApp. Te ofrecen servicios los 7 días por teléfono. Atención personalizada en todos los centros de servicio. Y pendiente porque pronto tienen otras alternativas de más servicios de ASC. Así que por eso es que tú escoges ASC porque tiene más servicios que todas las demás. Bueno, los bonistas se oponen a la propuesta de la Junta de Control Fiscal sobre bajar la deuda de energía eléctrica. O sea que mientras en Puerto Rico le damos pago a la Junta por ser malos, que quieren que paguemos mucho. Por lo tanto, los bonistas están diciendo que no, que la Junta es mala porque ellos quieren que paguemos muy poco. Que Puerto Rico puede pagar más chavos para la deuda de energía eléctrica y demás. Supuestamente Vega Borges dice que los funcionarios de colegio del gobernador se están yendo con Jennifer González. Supuestamente hay 60 mil familias en Puerto Rico en espera de poder comprar un hogar o rentar una propiedad, pero que no existen esas propiedades en construcción. De hecho, me dio risa porque dicen que un préstamo para una familia en Puerto Rico pudiera conseguirse, dos personas que trabajan por salario mínimo, que pudieran conseguir un préstamo de cerca de 180 mil pesos para comprar una casa. Bueno, que me digan qué banco se los va a prestar, porque la verdad es que los bancos en Puerto Rico no existen. O sea, la banca hipotecaria aquí, dos personas con salario mínimo. O sea, básicamente con menos de limpio, entre dos personas no llega a 3 mil pesos. No llega, bueno, o sea, ni eso. ¿Sabes? Por favor, yo no sé, ¿verdad? Aquí conseguir un préstamo hipotecario, por eso es que la gente compra cash. Y no es cash, la gente piensa que es cash que llega con un maletín de chavos. No, cash se refiere a que llega con un cheque de gerente, por si acaso. El Uma Energy prevé que vienen apagones, gente, y esto está pasando por una razón bien básica, bien sencilla. Hay un problema en rotación de mantenimiento que hay que dar en las plantas. No hay suficiente generación y los federales nos dieron a escoger dos cosas, una de dos. O te llevo 700 megavatios y tú pagas el combustible, o te llevo 350 megavatios y yo pago el combustible. Y Puerto Rico escogió, el gobierno escogió, dame 350 megavatios y págame el combustible para así no aumentar los costos. Pero ¿qué pasa? Que entonces nos quedamos cortos porque hacían falta 700 megavatios. Tenemos 350, no pagamos el combustible, pero los federales nos dijeron, bueno, pues que no puedo pagarte las dos cosas. Porque lo que pasó con Fiona fue que había unos daños que te vamos a ayudar a pagar para que tú mejores las plantas, pero no para que tú, ¿verdad? Nos cojas de tontejo. Y ese pues es el tranque aquí y por eso no hay suficiente energía eléctrica en Puerto Rico o la generación. Así que había que escoger, en mi opinión, que hubiera seguridad para tener esos 700 megavatios, sabiendo que hacía falta sacar muchas plantas del sistema eléctrico para darle mantenimiento de largo plazo. Estos mantenimientos, gente, no es cambiar aceite y filtro y vamos para encima. Son mantenimientos que requieren desmontar piezas completas, equipos completos de meses. O sea, coge de un mes, dos meses, perdón, a estos mantenimientos, a estos sistemas de generación de energía en Puerto Rico. De nuevo, escógete a la gente de ASC en tu seguro compulsorio porque son los más servicios que te dan en Puerto Rico. Así que pendiente para que siempre escojas a la gente de ASC porque son los más servicios que te dan en el seguro obligatorio. Echa a la mente.